Música 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 Hola a todos y bienvenidos Pense... Concha de su madre, buen Hola a todos y bienvenidos a la No se que parte vamos de Aoni Creo que en las 5, y vamos a continuar Con el monstruo pene largo La verdad es que no me acuerdo en que quede aquí No me acuerdo que haya abierto abajo Y el monstruo me he llevado acá, no me acuerdo porque La cosa es que me estaba persiguiendo Eh, les cuento que Eh... Acabo de almorzar, así que lo más probable es que Omite mientras esté jugando, pero Tampoco es tan grave, ¿cierto? Ah, ya me acordé, creo que había una pieza ahí Azul, que teníamos que hacer algo Ah, ya, la cuerda de la escalera Creo que alguien me había comentado De que con la cuerda Tengo que amarrar la pieza esa que estaba allá abajo Y esa pieza Se quedaba ahí Tengo miedo que me salga este mano de mierda Creo que ya sé lo que tengo que hacer Ojalá no me salga este huevonado de mierda ¿Qué se acuerdan que ya había esta mierda? Concha tu madre, me tiré Que chucha, ¿es él o...? Ah, concha tu madre, puta la hueá Huevonado, culé Me fui a la mierda Oh, sobreviví, huevon Igualmente creo que acá tenía que correr unas cortinas, ¿no? ¿Cómo las corro? Ahí está Ahí está Oh, bueniculeado, huevon Hijo de la gran perra era por acá Entonces así 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 Y así ya, playstation Triángulo, círculo cuadrado y pentágono Oh, huevon, me cagué de miedo, huevon Concha tu madre, huevon De verdad no lo esperaba, iba a buscar una hueá Y entonces sí estaba bien Tenía que tirar la cuerda para poder subir después No es en que se cierra la habitación Entonces lo que hacemos A ver A ver si no me caigo Ahí, ya, bajamos Ahora guardamos, hacemos save Sacamos la pieza y ahí subimos Perfect Monster culeado, huevon De verdad no lo esperaba ahí en ese momento Me fue de la mierda, huevon Fue un grito muy maraco y del alma, huevon Así que ahí se pueden reír un rato Ehm, creo que ahora tenemos que ir a la pieza de arriba Objeto Ahí está Puta madre en esta Pero WTF Acá está Miren, qué chucha estas hueás Cómo las voy a ver Ahora tengo fierro Fierro delgado Verguito el fierro delgado, ¿cómo se llama? El verga larga y... Rosamel fierro delgado, ahí está Ya, entonces, ¿qué era? No, acá no era, era de abajo Lo que tenemos que hacer acá Es con el fierro de mierda Sacar la llaga que está ahí, que no sé para dónde es Vamos a tener que probar Encontramos objetos, ya es del estudio ¿Cuál chucha es el estudio? Debe ser el del segundo piso Ahora, ¿seguro que me sale? Bueno, imposible que no me salga el monstro de mierda Vamos a salir persiguiendo Concha de su madre Concha de su madre Acá, ¿vieron? Ya del estudio Shit men Shit men Ya, a ver Antes de movernos hay que grabar estas cosas Librería, significa que no me va a aparecer en mi hueona No, no la va a aparecer en mi hueona No, no, no la va a aparecer en mi hueona Ok, no la va a aparecer en mi hueona ¿Qué es esa hueá? ¿Qué hueá es eso? Me voy a arrajar No ¿Pero qué hueá? ¿Qué era esa mierda hueón? Hijo de puta hueón Concha su madre, ¿qué es esa hueá? Puta Concha tu madre, hijo de perra ¿Pero qué es eso hueón? ¿De dónde salió? Ah, que la cagué, debería haberme tirado por allá Siempre me van a pillar ahí No sé, yo creo que me van a pillar Igual tengo que... Intentemos una cosa nueva ¿Qué es esto? Concha de tu madre Concha de tu madre La hueá rápida Pero hueón ¿Pero qué es esta hueá? Ah, hueón Ya sé qué tengo que hacer ¿Pero qué hueá? No No puede ser Oh, hueón ¿Qué? Oh, qué hueón Hijos de pe... Oh, hueón Ah 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 Hueón Hueón Qué chucha, hueón Pero qué mierda, hueón Capé como de 100 De 100 tipos ¿Qué hacía el otro ahí? No tengo ideas Habrá que... A ver... ¿Tendría que haber ido para allá? No sé Ah, para allá Tendrá que irme Oh, hueón Qué mierda ¿Qué era esa hueá rápida, hueón? Vámonos de mierda, hueón No sé código Chao No mierda A ver, vamos a hacer un save Pero hueón Qué mierda Ah, ya tengo que sacar acá Y ahora qué tengo Tengo tornillos Pero qué chucha ¿De qué sirvió? Ah, ya El de la pieza de allá El otro cuadro Puta Me va a salir otra vez Otra hueá Pero qué chucha era eso, hueón Va a estar acá una hueá Y ahora sé No Encontramos objeto Pieza azul A ver, save a lo loco Ya la pieza azul es para abajo Vamos para allá No importa nada Pero qué hueá, hueón Uff Concha de su madre ¿Qué era esa hueá? Sigo preguntándome ¿Qué es esa hueá? ¿De dónde salió? ¿Por qué, hueón? Esa hueá no era Aoni, hueón Ay, me estoy hueando Que todavía no se va a abrir acá Pero entonces ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Dónde saco ese código? Lo único que tengo Son esos símbolos Que no sé qué chucha Triángulo, círculo, cuadrado Y pentágono O sea, significa que tiene que ser tres Tres lados Cero el círculo Cuadrado tiene cuatro Y tiene cinco el pentágono ¿Vieron? Concha su madre He encontrado la llave del sótano Pero qué hueá, coño Yo también voy a percibir otra vez otra mierda Concha de su madre La puta madre La puta madre Pero hueón, baja Vean un celo allá del sótano Concha de su madre Qué hueá Qué mierda hueón Qué es esto Y ahí está la hueá rápida Hueón ¿Y cómo llegó ahí? Hay como una Mira, abajo hay una Oni deforme Una masa gigante con ojo Está uno que tiene tentáculo El hueón rápido Un hueón gigante Es como un super Oni Y una Oni ahí Que estoy seguro Que me va a perseguir ¿Vieron? Salió la hueá Nada Oh, no voy Ah Qué chucha ¿Y qué hice? Le hagamos un celo Ah Oh ¿Va a salir de ahí? Qué mierda hueón Chúpalo hueón Que seguro Que voy a devolverse Alguna hueá No, a ver si me persigue Adentro fue la chucha He encontrado objeto He encontrado un objeto Piense azul En la concha Tu madre No No Te acuro ¿Estás bien? No hueón Sí Eso fue por los pelos No, no hueón ¿Y hueón? ¿Se pones a transformar? Eso es peligroso Es peligroso Saso Lo puedo ir contigo Es una buena idea Vamos Takuro me uno A la fiesta Pero hueón No, se culió Un monstruo ¿Por qué lo hiciste Hueón Takechi Concha tu madre? No puede ser Takechi Es imposible Ese hueón se cayó Se lo comieron Bueno, no hueón En algún momento Se me va a salir Por atrás Así Una hueón Por el poto Y va a salir Takuro Son de Takuro monstruo No me lo voy a esperar Y voy a llorar Concha tu madre Hueón No Takuro dijo La gran perra Hueón Takuro dijo La gran perra Takuro dijo De la gran perra Déjame tranquilo Enfermo De mierda Ya listo Y sigue ahí ¿Pero cómo hueón? Ahí sí No, siempre se bugea Como que aparece Este yo sabía Era un monstruo Takuro Kuleado Hijo de perra Me traicionó Sí, no Si estoy súper bien Culeado Es mi dedo Es como la cara Del monstruo Esa hueá Mira es como una nariz No hueón Chao Va a salir del cuadro El hueón ¿Qué va a pasar ahora hueón? Ah, tengo miedo Ta culo hueón Concha de su madre No No Déjame tranquilo hueón Corre Takish ¿Qué pasó? Uuuh, qué hueón Corrí y corrí Hasta que llegué a la ciudad El monstruo ya no me seguía Oh, lol Uuuh Qué habrá sido Esa cosa azul No lo sé Pero Takuro But But Takuro And the others Are motherfuckers Pero Takuro Y los otros Todavía Todavía Queda un día Por delante No sé Qué mierda Qué hueá No hueí Chucha Qué hueá ¿Qué es eso? ¿Quién es ese hueón? Oh, shit Pero quién es ese hueón? ¿De dónde salió ese viejo? Oh, 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 oh Qué hueá Oh, oh, oh Oh, sí Oh, yes Oh, shit Oh, por Dios Terminamos A Oni Oh, qué satisfacción De verdad Que la última parte Fue para el Hort O sea Fue muy Muy Exigida Fueron demasiados screamers Y muchas cosas que no esperaba Pero Uff Concha su madre ¿Qué pasó? Tiempo determinado Me demoré Una hora 51 minutos 24 segundos Concha su madre Si se establece El principal El nombre del personaje Hiroshi El personaje es Hiroshi Hiroshi Esperanza Hiroshi Si hay, no Hiroshi Algo así como que me están diciendo Que si empiezo con otro Y que se llame Hiroshi Tal vez cambia Pero yo tengo entendido Que hay uno que Si le pongo South Park Es todo con South Park Que mi idea es hacer eso Pero Pero quiero Quiero ver Qué significa el Hiroshi Tal vez yo empiezo Como otro personaje Que creo que Había escuchado por ahí Que uno como que Casi puede jugar con todos los personajes O algo así Así que Espero que les haya gustado Recuerden que pueden darle like Y comentar Qué les pareció Este final Que voy a seguir Subiendo más partes De Aoni Pero con las versiones De Hiroshi No sé si Hiroshi Y de South Park Para completar bien Así como La guía Así que espero que les haya gustado Recuerden que pueden comentar Darle like Y la gente que no se ha suscrito Y quiere seguir viendo Más contenido Estar al tanto Pueden suscribirse Así que Espero que estén bien Y cuídense Pequeños Adiós 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 Chao Chao Takuro aquí No Güey Si Takuro está muerto No Ya He's dead No 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 No